Se presenta el Capitán Garrido, primer pelotón de la sexta compañía del Every Bank. Teniente Alcazar, tenemos órdenes de asumir la seguridad del edificio. Quiero toda esta gente por aquí. Vamos a ampliar el coron de seguridad a 150 metros de la fachada del banco. Y abre la puerta de atrás. Está llegando un convoy. Chicas, estamos entrando. Tenemos órdenes para coordinarnos. Pero no para dar entrada a un convoy al interior. Señor, está entrando el convoy. No voy a dar esa orden a mis hombres. De que no hace ese camión. Menas nos están parando. Señor, solicito apertura inmediata. Jiménez. Dame tu radio. Partel General del Estado Mayor. Al habla el Teniente Alcazar, destacamento de la Guardia Civil. Necesito confirmación de acceso al pelotón de la Bripac al interior del Banco de España. ¿Qué cojones está pasando? Al habla el Teniente Coronel Castro. Se acaba de decretar alerta 5. Repito, alerta 5. Desde este momento... Toda la defensa del interior del Banco de España y su perímetro quedan al cargo del ejército. Así que ya me está coordinando... Todos los hombres a las órdenes del Capitán Garrido hasta que llegue el coronel. Cerro ciudad. ¿Estamos? A sus órdenes, mi Teniente Coronel. Ampliamos cordón de seguridad. Tiro a toda esa chusma al otro lado de la calle. Despejamos la zona hasta que llegue el resto de la compañía. Preparad botes de humo. Y preparamos botes de humo. ¡Gracias!